Los sorteos de diciembre de Código Ferretero TV, 30 atornilladores a batería Filco, un carro plegable interruedas, una tabla multiuso, gentileza de Ferrimex, dos kits graneros de 1 metro con 80 de Metalúrgica GG, un kit de Gini Plus, gentileza de Tango Herramientas, un kit de dos líquidos para pulir más una cera y una microfibra, gentileza de AA, también 10 vouchers de 100 pesos cada uno para compras en Argenfer en productos de ferretería, 5 kits navideños de espumoso tinto y blanco, más 5 kits de tinto y blanco y 10 pandulces premium, gentileza de aroma de vid, 5 kits sorpresas de Eslabón en Sociedad Anónima, 3 rociadores giratorios, 3 espigas giratorias y 3 pistolas de riego El Abuelo, gentileza de América Distribudora, 6 kits compuestos, en este caso por dos brocas y un TRF, gentileza de Aliafor, 5 kits de 3 discos diamantados Tirolit y 4 cintas 3M, 5 kits de productos Penetrit, una lata de 20 litros de látex interior exterior de Hewell y si sos el seguidor 4000 de la fanpage te ganas una moladora de EZ, todo esto en diciembre en Código Ferretero TV. ¡Gracias!